Música Hola amigos, estamos en la sección Agenda Institucional. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Viviana María Ustedes Unidas. ¿Y qué tal haciendo en la institución? Les cuento que al igual que seis compañeros más, el día de hoy estamos desde el equipo de educación agente de EPM acompañando a la institución como parte de un programa que ya habíamos iniciado hace unos meses con ellos que se llama Cuidamonos en tu Colegio, que tiene como objetivo llegar a las comunidades educativas para contarles de qué forma se relacionan los servicios públicos con el cuidado del medio ambiente y la calidad del vida. ¿Y cuál es el objetivo del programa? Camila, te cuento que el objetivo del programa es que los estudiantes, los docentes y los estudiantes de la familia comprendan de qué forma todos podemos ser cuidadosos de EPM y podemos ser humos cuidadosos cuando vemos una llave abierta, que nadie está usando esa agua y la cerramos. Cuando estamos en el salón de clase y todos salimos y apagamos la llave. Cuando estamos en la casa y cepillamos los dientes, cerramos la llave mientras nos cepillamos. Somos cuidadosos de EPM y cada vez usamos solamente la cantidad de servicios públicos que necesitamos y que permitan entonces que nuestro medio ambiente nos siga prohibiendo esos recursos nacionais. Bien, muchas gracias Viviana por esa colaboración que nos estás dando de hacer el uso racional de los servicios públicos. Espero les vaya muy bien con este proyecto. Y ya saben amigos, a cuidar el agua, a ahorrar la energía y a hablar menos por teléfono. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!